Y les dijo, Ir por todo el mundo, Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y serán serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les dañará, pero los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Tomaré un texto de dos palabras y decir. Usted sabe, no es de mucho beneficio el ir sin tener nada que decir. Creo yo que ese ha sido todo el problema hoy en día. Salimos a decir algo, salimos, pero no tenemos nada que decir, nada de beneficio, nada que pudiera ayudar al pueblo. Pero si nosotros seguimos las instrucciones, como estos discípulos, quienes tenían la comisión, pues nosotros tenemos la misma comisión. y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Vaya, dígalo. Entonces, dijo él, vayan y predíquenlo, y muestren esas señales que enseñen que yo he resucitado de los muertos. ¿Qué mensaje? Vayan, digan, y muestren a mis discípulos esas cosas que ustedes han visto, que yo no estoy muerto, sino que he resucitado de los muertos. En el mensaje de esta mañana, encontramos que cada uno de nosotros tenemos nuestros montoncitos de ceniza, problemas y pruebas donde nos sentamos en ocasiones esperando el consuelo. Nos dimos cuenta que el gran Patearca Job tuvo una visión porque ellos no tenían una resurrección, pero él la vio hace cuatro mil años. Él vio cuatro mil años adelante una resurrección y clamó en su desesperación, yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días, Él estará en la tierra, aunque los gusanos de mi piel destruyan este cuerpo, en mi carne yo veré a Dios. Ahora, después de la resurrección, encontramos que Dios le dio al hombre una comisión y decir, y si usted va y dice, esto le seguirá a usted, vaya y diga. Ahora, no es de ningún beneficio, como ya lo dije, de ir, de ir, a menos que usted tenga algo que decir. Y si usted tiene el incorrecto mensaje que decir, entonces no hará nada de bien. Usted tiene que decir cuál es el secreto. hace tiempo que estaba leyendo en un libro sobre un muchachito que entró a una competencia y en esa competencia su nombre se iba a hacer famoso y el requisito era que cualquier niño que pudiera retener la palabra secreta en su mente hasta que él llegara a cierto lugar y al llegar él hablaría esa palabra secreta y el guardián de la puerta le dejaría entrar. Eso era para probar la inteligencia del niño y cuando él llegara al lugar para hablar la palabra secreta que se le había dado la puerta se abriría y él ganaría ese gran honor. Y un niño que era muy veloz y que sabía muy bien que él podía dejar atrás al resto de los niños en la contienda o al menos él pensó que podría. Él practicó día tras día corriendo. ¡Oh! ¿Cuánto ejercitó sus pequeños pulmones? Puso su cuerpo físico en forma para no cansarse cuando él corriera. Él practicó cómo poner su pie para ponerse adelante del resto de los niños y cuánto practicó cómo debería de respirar al ir corriendo para guardar el oxígeno de su cuerpo para mantener el corazón pompeando y no se cansara tanto. Él lo estudió desde cada ángulo que pudo y la mañana en que la carrera se iba a efectuar había más de 150 niños alineados todos de cierta edad pero este niño era más corpulento para su edad y él recordó todo su entrenamiento y se alistó se pusieron en línea pusieron sus caritas enfocando el cordón de salida escuchándolo con sus naricitas él había estudiado las reglas de todo esto con el fin de prepararse y cuando la pistola disparó y la línea fue rota los niños salieron impulsados hacia adelante y este muchachito estando también preparado físicamente le sacó ventaja a todos ellos y ya en la pista él desarrolló una velocidad terrorífica pues estaba bien entrenado que pudo derrotar a cada niño que estaba en la carrera y él llegó allá oh por mucho tiempo tal vez un minuto o más antes que el mejor de los otros corredores hubiera alcanzado el lugar pero con todo el entrenamiento físico él había olvidado la palabra secreta él había olvidado la mera cosa que tenía que decir para que él pudiera entrar y él se paseaba de un lado a otro y pensaba y estudiaba su mente él había estado tan interesado en lo natural en las condiciones físicas naturales de su cuerpo que él había olvidado la cosa primordial y como iban llegando algunos niños que no corrieron tan veloces recordaron la palabra secreta y entraron y así es hoy en día estamos tan interesados en construir grandes locias e iglesias y edificios y demás y tan interesados en guardar nuestras iglesias en buena condición con buenos edificios y bancas y en pulida y buenos órganos nuestros ministros también entrenados de ellos tienen doctorados D, L, P, H, D, E, Y, D pero nos olvidamos para que estamos corriendo este es el problema es decir a mis discípulos que he resucitado de los muertos y que los encontraré en Galilea nosotros olvidamos la palabra clave hemos estado tan ocupados con estas cosas haciendo grandes iglesias construyendo grandes denominaciones que hemos olvidado la palabra clave muchas vidas han sido salvas por causa de la preparación para eventos por venir hace tiempo se me fue dicho que en Florida que en las noticias que el departamento de climatología envió una noticia de que venía una gran tormenta y había un hombre que criaba gallinas y se le fue dicho por su vecino de que venía una tormenta él lo ignoró y dijo tonterías y continuó en sus cosas él nunca desistió de sus gallinas él nunca fue a los subterráneos de protección él nunca hizo ningún arreglo pero su vecino se hizo los preparativos pero hay de aquel que no aceptó la advertencia a todas sus gallinas las voló el viento y las mató su casa fue arrasada se perdió su capital invertido y él fue enviado al hospital y todo esto porque él no prestó atención y se previno él supo que el mensaje había sido dado pero él falló en prestar atención al mensaje y así es de la manera que está sucediendo con mucha de nuestra gente con mucha de nuestras iglesias sabemos que la Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos sabemos que la Biblia enseña que Jesús dijo en San Juan 14 12 aquel que cree en mí las obras que yo hago él también las hará y mayores que esas hará porque yo voy al Padre nosotros hemos estado interesados en otras cosas pero menos en tomar precauciones en prestar atención corremos pero sin tomar atención al mensaje hemos ido pero no hemos sabido que decir cuando hemos llegado allá hace unos días las iglesias de este mundo las iglesias cristianas fueron puestas en vergüenza y en desgracia cuando el honorable y notable y siervo temeroso de Dios Billy Graham fue confrontado con la Biblia él había corrido pero olvidó el mensaje cuando ese maometano se paró delante de él y le dijo si esta es la palabra de Dios veamos y tú la haces manifiesta él había corrido bien grandes avivamientos grandes cosas pero cuando llegó al lugar él no tenía el mensaje yo he resucitado de los muertos yo soy el mismo ayer hoy y por los siglos el correr físicamente el tener finas iglesias el tener muchos miembros grandes denominaciones eso no es lo fundamental fíjese lo que sigue y estas señales seguirán a lo que creen salió pero no supo que decir Dios nunca envía a un hombre a menos que él le dé algo que diga Dios siempre confirma su palabra saliendo pero sin ser capaz de decir algo cuando usted llega allá no importa cuan grande sean sus avivamientos cuan grande sea su iglesia o cuanto su denominación predomine sobre las otras si usted no tiene algo que decirles todo lo que usted tiene es una bola de gente reuniéndose como en una logia nosotros tenemos un mensaje que decir al mundo y es que Jesús vive él no está muerto preste atención al mensaje en esta gran nación por la cual estamos agradecidos los Estados Unidos de América a pesar de sus caos y toda su vulgaridad a pesar de todos sus puntos débiles todavía es la nación más grande en todo el mundo pero ella no le está llevando el mensaje aunque en el principio fue asentada correctamente muchos años atrás cuando ella estaba en su infancia me recuerdo el pasaje cuando los ingleses iban a tomar posesión del territorio de esa nación y había un grupo de hombres que se habían reunido en su deber vigilando y tenían un caballo allí parado uncido y a un jinete listo para montarse en cualquier momento y la primera cosa que él recibió fue la señal que los ingleses venían y él se montó en su caballo que bien le hubiera hecho a él el tener su caballo disponible que bien le hubiera hecho el fuesear al caballo y trataba de llegar desde su iglesia hasta Boston que bien le hubiera hecho si él no hubiera tenido un mensaje que decir al pueblo como hubieran sabido ellos como prepararse nuestro moderno Paul River ha corrido bien pero ellos solamente corren no tienen mensaje y ahora es aquí una crisis está ocurriendo el mundo está en su fin las iglesias han llegado a sus climas las naciones han llegado a sus climas la vida humana ha llegado a su clima la ciencia ha llegado a su clima nos hemos organizado y hemos hecho grandes iglesias hemos pulido nuestros predicadores y físicamente los hemos juntado para que sepa cómo usar sus verbos y sus adverbios y el sonido de todas las vocales y cada cosa que se correcta y psicología para hacer contacto con el pueblo pero eso no fue lo que Jesús dijo él dijo en mi nombre echarán demonios hablarán nuevas lenguas si una serpiente de veneno mortal los mordiera no lo soñará sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán el mundo necesita un mensajero con un mensaje para decirles algo y decirles de dónde viene el mensaje y quién lo envía Paul River al montarse en su caballo un hombre valiente que permanecerá en la historia de esta nación mientras esta nación perdure él hizo esa notable trayectoria desde esta iglesia con un mensaje que alarmó a todos desde el más pobre hasta el más rico desde el campesino hasta el hombre de negocio los ingleses vienen y los soldados se prepararon para el ataque y esta gran nación fue salva y si es herencia de Dios y si ese pueblo por el cual Dios murió y esa iglesia que es llamada por su nombre va a ser salva tendremos que tener un mensajero con un mensaje proveniente del trono para enfrentarnos con el reto de este día hay un Goliat pero Dios con toda seguridad tendrá un David en alguna parte tenemos que encontrarnos con el contacto tenemos que tener un mensaje vamos corriendo pero sin nada que decir y lo prueba pues hemos llegado a un lugar en que una nación o un pueblo que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y reta en la cara al más prominente ministro que tenemos hoy en día y en nuestra gran liga de iglesias han tenido por 20 o 30 años como a 30 comunistas con todos sus documentos dentro de nuestras iglesias unidas que son miembros del partido comunista ¿qué podíamos hacer? esto muestra que han corrido sin un mensaje vendiendo la única primogenitura de la nación vendiendo la primogenitura de la iglesia todo esto ha venido a una confrontación ha llegado a un lugar que la iglesia que creyó el mensaje se paró en sus pies con sus ojos centrados en la cruz y sus corazones en la resurrección de Jesucristo ardiendo ha llegado a un lugar en que las naciones tienen que reconocerlo ha llegado a una confrontación con razón las iglesias el concilio de iglesias está tan entrelazado con comunismo que con razón no pueden creer en lo sobrenatural con razón ellas no pueden creer en sanidad divina ellos no tienen ningún mensaje en sus corazones no importa que tan duro vayan corriendo si el Espíritu Santo viene al corazón de un hombre él creerá que Jesucristo se levantó de los muertos y que él vive en él para obrar y hacer la voluntad que él vino a hacer la voluntad la voluntad de Dios a través de la vida del hombre pero el problema es que corremos sin un mensaje salimos con teología salimos con una interpretación de las escrituras de una iglesia pero tenemos que salir con la resurrección y decir a mis discípulos que yo organizaré una nueva iglesia no señor y decir a mis discípulos que yo era suscitado de los muertos como lo había dicho que sería este es el mensaje para la iglesia en esta mañana que Jesús no está muerto él está vivo y es tan grande y poderoso hoy como lo fue antes hemos tenido muchos mensajes y advertencia para prepararnos Paul River y otros grandes hombres y hemos tenido grandes guerras y tormentas y cosas y luego Dios envió también un mensaje de consuelo este fue un mensaje de consuelo hace tiempo cuando había esclavitud en el sur los boys trajeron del África del sur a los nativos lo que nosotros llamamos hoy día el hombre de color y ellos los trajeron aquí y los vendieron a los americanos en el sur para convertirlos en esclavos y hoy día en África están sucediendo grandes levantamientos y asesinatos ellos están peleando por su libertad ellos tienen derecho de pelear por ella Dios hizo al hombre el hombre hizo esclavos nunca fue esa la intención hace algunos años estaba en un coliseo mejor dicho en un gran museo estaba caminando mirando los diferentes cuadros y cosas pues admiro el arte yo creo que Dios está en el arte y caminando me fijé que estaba un anciano negro bastante anciano con sus hombros caídos y con solo un poco de pelo alrededor de su cabeza él tenía puesto su sombrero y él iba caminando mirando para todos lados de esta manera como si él estuviera observando o buscando algo en el museo yo me detuve un poco y lo observé por unos momentos y después de unos momentos él se acercó a una pequeña vitrina allí y miró lo que en ella estaba chicamente y sus ojos se iluminaron que retrocedió de la vitrina por un momento se quitó su sombrero de copa y lo sostuvo en su mano yo lo estaba observando y al inclinar el anciano decoló su cabeza las lágrimas le empezaron a rodar por sus mejillas y yo lo observé por un buen rato maravillado y pensé iré a investigar el por qué el anciano estaba tan emocionado me fui por ese lado y lo que yo miré fue tan solo un vestido que estaba allí adentro y lo miré a él parado allí y me acerqué y le dije ¿cómo está usted señor? y él me contestó ¿cómo está usted señor? yo soy un ministro le dije me sorprendió verlo a usted orando en este lugar y dije yo diría que usted es un cristiano y él contestó lo soy señor entonces le pregunté ¿qué es lo que lo emocionó tanto? venga aquí me dijo él y yo seguí al anciano hasta llegar allá y me dijo ¿ve usted ese vestido? y señor le contesté y me dijo ¿ve usted esa mancha en él? y señor le dije meta su mano en mi costado me dijo y le pregunté ¿por qué se siente tan rugoso? y él contestó porque un cinto de esclavitud estuvo un día allí y esa es la sangre de Abraham Lincoln y continuó diciendo su sangre quitó el cinto de esclavitud de mí y me preguntó ¿no le emocionaría eso también a usted? yo permanecía allí maravillado y pensé si la sangre de Abraham Lincoln pudo excitar a un esclavo por haberle quitado el cinto de esclavitud de él ¿qué debería ser la sangre de Jesucristo aquí a la gente como Rossella que era un esclava del alcoholismo como a mí un moribundo un miserable pecador él quitó el cinto de la esclavitud de mi corazón ¿no debería excitar a un hombre? ¿no debería esto hacerlo sentirse diferente? ¿no debería hacerlo reverente cuando él piensa en esto? usted difícilmente puede ver un árbol si no inclinar su rostro recordando que Jesús redimió su vida en aquel árbol y continuando por un momento con los esclavos y con nuestro tema diremos que hubo una proclamación una emancipación de la proclamación que fue firmada que los esclavos iban a ser libres en un cierto día usted no sabe o si usted nunca ha encontrado a Cristo usted no sabe lo que eso significa para aquellos que fueron esclavos cuando el mensaje salió por toda la comarca de que tú vas a ser libre en tal y tal día al amanecer tú vas a ser libre tú no tendrás que usar ya más cintos de esclavitud ni tampoco tú recibirás ya más azotes sino que tú serás libre y serás un ciudadano de este poderoso Estados Unidos tú no serás esclavo ya más después del amanecer de una fiesta mañana oh ellos esperaron con una gran anticipación si el pecador pudiera tan solo ver esto si el pecador pudiera tan solo escuchar el verdadero evangelio no el unirse a una iglesia pero la predicación del evangelio para que usted pueda ser libre del pecado para que usted pueda ser libre de sus enfermedades a tal y tal hora es la hora que usted creerá usted sabe esos esclavos estaban tan emocionados y bajo una anticipación tan grande esperando por la hora en que ellos serían libres que me contaron que ellos se reunieron en la cumbre de la montaña madres y niños todos juntos y algunos de los ancianos ellos se subieron a la cima de la montaña como a la medianoche pues ellos sabían que cuando el día rayara y el sol saliera ellos iban a ser libres no hubiera tomado más de medio minuto para que el sol hubiera brillado por encima de la cumbre de la montaña pero algunos de ellos estaban allá en la cumbre de la montaña esperando esperando ojo decían cuando el sol salga seremos libres ese fue el S-U-N sol pero cuando el S-O-N hijo se levante uno de estos días y cuando el S-O-N hijo se levantó hace como 1900 años el rompió todo cinto de esclavitud el puso en libertad a cada cautivo el sanoto de enfermedad el dio libertad a aquellos a quienes estaban en esclavitud o como debiéramos subir y velar y cuando los primeros rayos del sol despuntaron el hombre que estaba en lo más alto lo vio y le gritó al siguiente que estaba más abajo somos libres y este hombre le gritó al siguiente que estaba más abajo en la montaña somos libres hasta que el mensaje somos libres llegó al campo pues el sol había salido y ellos estaban esperando 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 por esa hora cuanto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el hijo de Dios nosotros somos libres de pecado nosotros somos libres de cadenas somos libres de hábitos somos libres de fumar de tomar de las orgías porque el hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena toda la condenación se ha ido la deuda ha sido pagada la pena ha sido saldada los pecados han sido lavados y somos libres oh pueblo nosotros cuanto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el hijo de Dios nosotros somos libres de pecado nosotros somos libres de cadenas somos libres de hábitos somos libres del fumar de tomar de las orgías porque el hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena toda la condenación se ha ido la deuda ha sido pagada la pena ha sido saldada los pecados han sido lavados y somos libres oh pueblo nosotros somos libres esclavitud libertad porque el hijo de Dios se ha levantado con sanidad en sus alas algún día él se levantará del trono y regresará a la tierra y entonces seremos libres de todos los dolores y de todas las tentaciones libres de todo achaque mortal y todo aquello que va a la par con la vida mortal para vivir con él para siempre seremos libres y decir esa es la cosa que debemos de hacer en el antiguo testamento la biblia dice que venía un año de jubileo la gente era vendida por deudas que ellos contraían y si ellos tenían una deuda y no podían pagarla iban y se vendían ellos mismos a la gente por esclavos y tenían que ser sus esclavos permanecían como sus esclavos por toda su vida pero cada cierto tiempo venía un día de gracia que era conocido como año del jubileo y cuando el año del jubileo venía salía un sacerdote y tocaba una trompeta y esa trompeta indicaba que cada esclavo no importaba cuánto tiempo había estado sirviendo y cuánto tiempo tenía que servir cuando esa trompeta sonaba ese esclavo era hecho libre él podía tirarse a sabón e irse a casa con sus hijos él no tenía que trabajar ya más porque él era libre cuando la trompeta de jubileo sonaba esa trompeta no daba un sonido incierto pero daba un sonido cierto y el hombre podía tirar su instrumento de trabajo e irse a su casa libre de esclavitud esta mañana la biblia nos dice y si la trompeta da un sonido incierto quién se percibirá si la biblia dice que jesucristo ha resucitado de los muertos que él es el mismo ayer hoy y por los siglos pero las trompetas que nosotros escuchamos hoy dicen que los días de los milagros han pasado que no hay tal cosa como sanidad divina quién sabrá cómo prepararse de esta manera lo que nosotros necesitamos hoy son mensajeros ungidos de dios él se ha levantado de los muertos él es el mismo ayer hoy y por los siglos ese es el mensaje del día oh ha habido grandes mensajes pero el de resurrección los coronó a todos ellos grandes mensajes el de resurrección fue el más grande de todos cuando la muerte el último enemigo fue vencido hemos visto sanidades en el antiguo testamento hemos visto milagros obrados en el antiguo testamento hubieron visiones en el antiguo testamento pero todo hombre fue directamente a la tumba preguntándose y se levantarían de nuevo pero en la mañana de resurrección esos discípulos recibieron el mensaje más grande que cualquier hombre pudiera haber recibido ¿cuál fue? y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos la muerte ha sido conquistada nunca había habido nadie en la tierra ningún profeta ningún garombe ninguna persona santa que pudiera haberla conquistado ellos podían conquistar las enfermedades por el espíritu de dios ellos podían conquistar el tiempo por el espíritu de dios y predecir cosas que estaban por venir ellos podían conquistar eso pero nunca hubo un hombre ungido con traducción de parte de dios que pudiera hacer esa declaración yo puedo poner mi vida y tomarlo otra vez destruye este cuerpo y yo lo levantaré en tres días nunca hubo un hombre que pudiera hacer una declaración como esa y había preguntas en sus corazones si eso sería verdad o no pero en la mañana de resurrección ellos recibieron un mensaje ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura yo he resucitado de los muertos por lo tanto yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo aquel que crea y sea bautizado será salvo y el que no crea será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si cogieran serpientes o bebieran cosas mortíferas no los veñarán sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán el mensaje de resurrección es uno de los mensajes más sobresalientes que hay la muerte ha sido conquistada pensemos en un conquistador como Napoleón que a la edad de 33 años había conquistado al mundo él conquistó al mundo él conquistó a toda nación que estaba para ser conquistada y él se puso después tan desalentado porque no había nadie más con quien combatir que se sentó a llorar no había nadie más con quien pelear pero él jugó las reglas del juego injusto docenas de miles de prostitutas siguieron a su ejército él salió con un rifle y con una espada ya la edad de 33 años él había conquistado el mundo y él que en un tiempo fue un prohibicionista murió como un alcohólico porque él había jugado las reglas del juego injusto él había olvidado el mensaje que él había conquistado pero había olvidado el mensaje él salió pero olvidó para que él había salido al igual que el muchachito que corrió la carrera al igual como la iglesia está corriendo hoy día al igual como la gente está corriendo al igual como la nación está corriendo nuestro refugio no está en las bombas atómicas nuestro refugio está en Jesucristo y en su resurrección Napoleón había olvidado la cosa principal ¿qué le sucedió a él? él murió totalmente derrotado alcohólico porque él no jugó el juego correcto aunque él había conquistado el mundo físicamente él había preparado un ejército él era un genio militar él conquistó toda la nación e hizo cosas que ningún otro hombre había hecho o pudiera haber hecho como él las hizo pero él había olvidado cuál era el mensaje real él lo había recibido y recibió su fuerza militar pero él olvidó la fuerza del Señor la fuerza del Señor es nuestra consolación no tenemos otra fuerza no tengo yo ningún otro refugio Dios ten misericordia toda mi vida pero nunca me dejas olvidar de dónde proviene mi fortaleza ella viene del Señor yo no quiero las cosas agradables del mundo yo quiero a Jesús yo quiero su resurrección que esté quemando en mi vida cuán diferente eso fue con Jesucristo a la edad de 33 años a la edad de 33 años Jesús poseía todo él formó el mundo y él estaba en el mundo y el mundo no lo conoció él nunca se hizo a sí mismo de reputación él nunca se juntó con un militar él nunca organizó ninguna iglesia él nunca se hizo de gran nombre él nunca salió alardeando con ningunos doctores de doctrina de teología y demás nunca ha habido un récord de él de haber asistido alguna vez a alguna escuela de teología pero él tenía a Dios él tenía a Dios y a la edad de 33 él había conquistado a todo diablo que sacó su cabeza fuera del infierno él conquistó las enfermedades él conquistó su petición él conquistó demonios él había conquistado a la muerte y cuando él murió en la cruz él descendió a los abismos sin fondo del infierno y los conquistó y una mañana de resurrección él conquistó la tumba ¿por qué? porque él jugó las reglas del fuego correcto al correr con el mensaje él era él salió y Dios lo envió a él y él tenía un mensaje que decirles a ellos y con el mensaje que Dios le dio a él él conquistó los poderes de Satanás él conquistó la enfermedad él conquistó la muerte él conquistó el infierno él conquistó la tumba ¿por qué? porque él salió y decir yo siempre hago lo que mi padre me muestra que haga yo no hago nada excepto lo que él me dice que haga y luego antes que él murió dijo esto así como el padre me ha enviado así yo los envío no a formar hombres por fuerza militar no a concentrar todo su tiempo en saber quién será presidente eso pudiera ser esencial pero no es esencial en esto el mundo no tiene remedio nosotros tenemos un mensaje y este es que Jesucristo se ha levantado de los muertos y él es el mismo ayer oye por los siglos yo Gracias.